Compañeros y compañeras de UDECA, desde la Federación Auténtica de Panamá le enviamos nuestro más caluroso saludo en este sub-62 aniversario lleno de historia, de lucha, de combate y de salir al frente de toda la problemática que viene de la población y los trabajadores de polos costarricenses. En este sub-62 aniversario esperamos que la pasen de lo mejor y desde Panamá nuestro más caluroso saludo fraternal movemos en el 17 Congreso de la FSM.